Cuéntanos los detalles y qué dice la gente. Muy buenas noches Patricia y todavía hay que analizar, revisar, leer, porque son muchos los cambios que entran en vigor este viernes 16 de enero. Muchos de ellos son técnicos, muchos tienen más interés para el sector empresarial, pero es de todas maneras un cambio fundamental. Vamos a comenzar con algunas de las principales cosas que cambiarán a partir de este viernes. Primero, para venir hacia Cuba desde Estados Unidos hay que pertenecer a 12 grupos en particular que fueron identificados por el Departamento del Tesoro. Se debe pedir una licencia para poder viajar y una vez el Tesoro concede esa licencia los grupos lo pueden hacer de manera directa sin tener que ir a un tercer país. Pues lo que están diciendo las autoridades es que a partir de mañana, si por ejemplo alguien siente que tiene un grupo que se puede incluir como un grupo religioso, puede organizar el viaje a Cuba, puede venir y no tiene que pedir la licencia. Otro de los cambios es que se permitirá utilizar tarjetas de crédito y débito estadounidenses, lo anunció el presidente Obama, comenzará la implementación, perdón, así como los bancos estadounidenses podrán tener relaciones con los bancos cubanos. Los estadounidenses que vengan a Cuba van a poder regresar a la isla con 400 dólares en bienes que hayan comprado. 300 dólares puede ser cualquier bien, 100 dólares, un máximo de 100 dólares en ron y tabaco, algunos de los elementos que más compran quienes vienen a este país. También van a poder traer hasta 10 mil dólares en efectivo desde los Estados Unidos, la misma cifra para otros países. Y además de eso, las remesas pasarán a un tope de 2 mil dólares trimestrales, 8 mil al año. Y consideran las autoridades, Patricia, que esto va a tener un cambio importante. Nos decía la secretaria de Comercio, Penny Pritzker, que el año pasado recibieron solicitudes para licencias hacia Estados Unidos de exportación por 3 mil millones de dólares y solo pudieron aprobar aproximadamente el 10%. Vamos ahora con reacciones en las calles de La Habana. Hablamos tanto con turistas estadounidenses, chilenos, también con cubanos en la calle. A ver, ¿qué opinan de estos cambios que comienzan a implementarse mañana? Bill Hightower y su esposa Jordan son de San Francisco, en California. Es su primer viaje a Cuba y a la plaza de San Francisco, en La Habana Vieja. Es más pobre de lo que pensé que sería, pero es un país muy amigable y estoy muy impresionado con el clima, particularmente en enero. Por las restricciones que siguen en pie, tuvieron que viajar a Cuba a través de Cancún, en México. Por eso, Bill Hightower recibe con agrado el anuncio de los cambios en las sanciones a Cuba. Les tomó mucho tiempo hacer esto. Creo que es ridículo que tuvimos el embargo por todos estos años. Entonces, creo que es un gran paso hacia adelante. Así piensa también Emilio Gerardo de Matanzas, en la isla, de visita con su familia en La Habana. Bueno, esperamos que todo sea para mejorar y para bien, para unificar a la familia. Bueno, para bien de todo. En otro punto de la ciudad, en la feria artesanal de la calle 23, Lázaro Moreno, quien lleva 10 años como comerciante, asegura que los cambios van a beneficiar a todos. Va a levantar mucho este país. La economía, entrar de Estados Unidos al mercado, va a ser muy bueno, muy bueno para este país. Para todos, para el gobierno, que para el pueblo, entonces, es que necesita, verdad. Yo no, yo no puedo. Nancy Encinas, de Antofagasta, en Chile, está de acuerdo. Me parece que este país necesita ya una apertura. Mucho tiempo, aislado del mundo, 50 años que han pasado. Y es una gente maravillosa, la artesanía preciosa. Y creo que es el momento. Es tema de conversación de muchos cubanos con los visitantes. Se ve dentro de la gente joven en Cuba que hemos tenido la suerte de conversar. Creo yo un sentimiento de reforma, de cambio. Y creo yo que esta apertura con Estados Unidos, creo que viene muy bien para, digamos, poder proyectar, digamos, reformas en Cuba que sean transversales y, digamos, sólidas. Y como turista, yo creo que se ve eso en la calle y en la gente. Pero aún hay más preguntas que respuestas sobre los cambios, los más significativos, en la relación entre Estados Unidos y Cuba en las últimas décadas. Y deseamos, Patricia, muchos anuncios, muchas cosas técnicas, algo que se tiene que explorar, profundización en telecomunicaciones, en transporte. Todavía falta mucho por definirse. ¿Qué se puede anticipar de esta visita de alto nivel en unos días, Juan Carlos? ¿Qué otros detalles se van a poner sobre la mesa? La normalización, Patricia, en general de la relación. Recordemos que esta semana Estados Unidos confirmó que Cuba había liberado las 53 personas incluidas en la lista, algunas antes del anuncio, otras después. Eso ya se cumplió y Estados Unidos habló de estar satisfecho de que Cuba había cumplido. Ahora Estados Unidos formaliza estos cambios en las sanciones. Es otro paso que venía dentro de estos diálogos. Veremos qué ocurre la semana entrante, 21 y 22, la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, en La Habana. Se va a hablar de migración, reuniones bianuales. La última fue en Washington en julio. Ahora es reunión sobre migración y normalización. Y reportabas al principio, ya se está hablando de transporte, se está hablando de que las aerolíneas estadounidenses vengan directamente a la isla. Pues obviamente mucho tienen pendiente los diplomáticos de ambos países. Transporte, comunicaciones, telecomunicaciones, tecnología, me imagino que son algunas de las inquietudes de los cubanos frente a esta normalización de relaciones. Gracias Juan Carlos. Juan Carlos López.